¿Qué es el síndrome de quilomicronemia familiar? Es una rara, genética, que se caracteriza básicamente por presentar los pacientes altos niveles de una grasa en sangre, denominados triglicéridos, y esos triglicéridos al estar en un nivel muy alto en sangre se acumulan en distintos órganos y tejidos, y eso da distintos tipos de manifestaciones a nivel básicamente abdominal, como dolor abdominal crónico, son pacientes que sufren de dolor de abdomen en forma reiterada, que pueden llegar al punto máximo de una pancreatitis. Pero también se acumulan en otros tejidos y eso puede manifestarse con trastornos que lo llaman neurocognitivos, de memoria, de emociones, de ánimo, y a nivel, por ejemplo, de otros órganos como la piel, con formas de erupciones a nivel de la piel. Pero básicamente es una enfermedad genética, rara, que hace que se acumule la grasa dentro de distintos órganos y tejidos en el organismo. El problema que tiene esta enfermedad es que justamente no hay un síntoma característico o típico que lo defina. Porque al ponerse lenta la circulación de la sangre hace que es muy florida y es muy inespecífica la aparición de estos síntomas. Si se encuentra un paciente que sufre del síndrome de quilomicronismo familiar, debería haber un especialista en lípidos, un lipidólogo, un especialista en grasas de la sangre. Porque es el médico indicado como para darle con un diagnóstico definitivo, en este caso un diagnóstico que puede ser en base a los niveles de triglicéridos, a los síntomas, y eventualmente hacer un estudio genético si es posible. Pero también ese médico, ese lipidólogo, ese especialista en grasa, en la sangre, le va a dar un tratamiento específico en cuanto a la dieta y eventualmente algún tipo de medicación específica. Entonces la Sociedad Argentina de Lípidos está pidiendo que si tenés alguna duda también te comuniques con ellos, ¿sí? En tn.com.ar barra salud está la manera de poder comunicarse con la Sociedad Argentina de Lípidos. Y además están estos temas. Esta es la etapa de tn.com.ar, bueno, emergencia sanitaria, algunas de las medidas que incluye el proyecto de ley. ¿Dormís con tu gato? Esto es lo que tenés que saber para cuidar tu salud, ¿eh? Y hay más, ¿eh? Consejos para no desperdiciar comida durante las fiestas. Y también los mosquitos prefieren picar a los que toman cerveza. Atención, Matías Gómez, ¿pero por qué? ¿Por qué prefieren picar a los que toman más cerveza? A ver. Y la pancita puede afectar nuestro cerebro con el paso de los años, ¿eh? ¡Epa! Bueno, a mí no me miren. Bueno, algunos de los temas... Muy bueno, me encantó la noticia del gato, ¿eh? La voy a ver. ¿Qué pasa cuando uno duerme con los gatos? Bueno... Hay que ver, ¿eh? Gato...